Sí, yo soy el que está más interesado en que estos recursos puedan llegar a participar en la gente. Pero aquí hay algo que nadie ha tocado y yo sí quiero preguntarle a todos, yo creo que hay que tomar una decisión. Yo soy de las personas que yo les digo que soy el más interesado que se revuelve. Es más, yo les pido que vivamos a vocación y que se devuelvan recursos. Primero. Segundo, eso sí, que todos los que están involucrados devuelvan todos. Porque aquí no se vale de que estamos acusando o estamos pidiéndole dos a la presidenta, eso sí, devuelvan el dinero. Ah, pero los demás acusando nada más y desentendiéndose de la responsabilidad. Aquí todos son responsables porque aquí tomaron por esta ley que iban a colocar para ese proyecto. Por lo tanto, yo sí exijo y si se puede, por favor, yo le pediría a los medios de comunicación, porque han dicho para decir a que yo soy el que está interesado y que se oculta o no se dé, es que yo soy el que está exigiendo y que se someta a votación para que se devuelva esa ley. Pero, a todos los integrantes, a todos los integrantes del gobierno, a todos, aquí no se valen excusas ni pretextos. No porque alguien se escondió y ya por eso no es responsable, al contrario, si no trabajó, al contrario, tiene más responsabilidad por haber dejado el comité, por no haber trabajado. Eso sí, nos vamos a cargar. Entonces, yo pedía, entonces, que a ellos descarguemos la mano a los que no trabajaron. Pues, ¿por qué se están saliendo? Entonces, para que seamos juntos tampoco y no carguemos para algún lado, pues yo diría que por partes y padres, y así, si trabajaron, trabajaron simplemente, son un comité. Y ahí está el acta. Ahí está el acta. Correcto. Entonces, ya tenemos claro las propuestas. Que levanten la mano los que estén de acuerdo a que el comité completo devuelva el dinero, así como lo mencioné. Que devuelva, que la propuesta número uno, que levanten la mano los que estén de acuerdo. La propuesta número uno, que devuelva. Tres, cuatro, cuatro. Que el municipio asuma el gasto, como un gasto, que el municipio asuma este faltante como un gasto. Que levanten la mano un poco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abstenciones. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Uno para tres. Cuatro para la uno y ocho para la dos. Bueno, vamos a continuar con el punto número cuatro, a la cual ya procede la clasura de la sesión. No, vamos a entrar. Gobernator. ה together. A que ir a la vez de la casa.